LOS INFINITY WITH OTHERS ¿Quién es el imaginante? Esta noche son de versos, canciones dedicadas Al niño que yo quiero y el que me roba el alma Amigo y compañero, mi cuento dejada Al niño que muero por su mirada Ahora te pido, que sueñas conmigo Estés a mi lado, besarte los labios Vivir en un sueño, un sueño encantado Contigo Contigo Cuando abres la boca, salen mariposas Que se meten por debajo de mi piel Siento que me tocas, tú te vuelves loca Envolta a manos en sabanas de miel Siento que me tocas, tú te vuelves loca Una rosa en tu ventana que dejé esa noche Y una poesía que decía tu nombre Momentos felices Que juntos pasamos, que juntos pasamos Contigo, mi niño Seguiré a tu lado Ahora te pido, que sueñas conmigo Ahora te pido, que sueñas conmigo Estés a mi lado, besarte los labios Vivir en un sueño, un sueño encantado Contigo 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 Cuando abres la boca, salen mariposas Que se meten por debajo de mi piel Siento que me tocas, tú te vuelves loca Envolta a manos del sol a los pies Cuando abres la boca Salen los tiempos ya Que es que te empujen a poner mi piel Siento que me tocas Tú te vuelves loca Envolta a manos de las manos 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 Envolta a manos de las manos